Amigos bienvenidos a una parte más como pueden ver en la parte anterior nos sacamos estos de 200 y pues bueno vamos a continuarle con esta maquinita como están bienvenidos a este lado de hecho ya está casi completo eh los billetes están avanzando demasiado de hecho aquí tenemos uno de 500 y uno de 1000 ah no ese que tiene 2000 pesos así que yo creo que vamos a tratar de sacarlo para esta parte el billete con los 2000 pesos ay vamos a empezar ganando no me la creo eh vamos a empezar ganando gente vámonos nomás aquí está el de 500 y el de 2000 a lo mejor en esta parte sacamos los 1500 pesos vamos a ver si se logra vamos a dar una más uy y también mira la tortuga ninja eh que eso no se me olvida si nos pudimos llevar al trunk no nos podemos llevar la tortuga ninja ok chale no avanzó ok se atoró se atoró vamos a aprovechar que se atoró la moneda para echar una moneda doble ok aquí vamos uy solo cayó una chale bueno igual se cansamos mira alcanza a caer otra más aquí viene una más una dos y ah no pues si se atoran va una triple entonces yo creo gente ok vamos una más ay triple pero solo caieron bien dos ok igual me funciona igual me sirve ancara mesi ancara mesi ancara mesi ancara mesi bolazo gente bolazo al primer minutito eh vamos empezando y ya nos llevamos este de 500 ya llevaremos tres premiesotes gente y vamos por este de 2000 que ya está en el borde oigan eh vamos bien eh vamos muy bien aquí vamos una más gente una dos y uy 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 por poquito ya no se logra vámonos con esto si gente este de 1000 ya es nuestro eh estoy seguro vamos a darle vámonos uy cerca título nos llevamos los 2500 de la manera más fácil ja 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 uy se atoró vámonos bien uy casi no no se logró amigos una más se atora aquí vamos una más uy ya empezó la máquina de decir no 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 este güey está ganando muy rápido hay que bajarle el ritmo a ver si con esta ok perfecto ya con esta bajamos nada eh nada esta máquina se da cuenta de mi poder bien buena va una doble cayó bien una nada más pero no sirve no esta se fue para el dueño chale no me puedo creer que hayan caído primero esos que los de 50 que están aquí eh aunque bueno es más difícil tumbarlos de en medio vámonos una más una más una más oh ese toro aquí viene una dos y vámonos vámonos no no avanzó nada bien ya con esto no no que no que todavía no se deja Ancara Messi ay no cayó ya iba a decir Ancara Messi Ancara Messi pero no quiso caer vamos a darle una más no se está poniendo difícil gente la máquina sabe que tenemos que durar 20 minutos de video no hombre pues si por mi fuera lo acababa en cuanto acababa este billete pero quedamos en hacer videos más larguitos chance esto lo hacemos de 15 ya veremos ya veremos gente pero bueno sigamos uy Satora una más bien con eso con eso ya nos vamos vámonos no gente que es esto aquí como que se quedó agarrado el billete no se puede una una dos y vámonos bien vámonos ay se brincó la moneda pensé que si lo empujábamos amigos pensé que si lo íbamos a empujar chido una más ok la máquina ya empezó a aplicarme la de tardarse en caer las monedas ok vamos a aprovechar eso a nuestro favor miren fíjense tenemos que echarlas justo ay se cayó eso aquí para que no queta ay no es cierto que por una pestañita por un milisegundo que nos tardamos gente cayó mal esa moneda vámonos con eso ya no nos llevamos los dos mil no aún falta vámonos con esto ahora si uy gente se estaba complicando esto bien con esto ya no si miren me mofé me eché mufa me eché la mala suerte gente como quien dice no anulé la mufa vámonos con esto ya ahora si bien vámonos con el de dos mil no que es esto una más el premio este de dos mil no se quiere ir conmigo amigos vámonos y ya empezó a ponerse en forma de escalera gente este es el mayor peligro para todo jugador de maquinitas que se empieza a poner en forma de escalera ya está empujando la tortuga ninja tomamos ese de mil de una vez yo siento que cayendo ese de mil los de cincuenta van a caer súper fácil vámonos uy la alcanzó la alcanzó a acomodar si vieron empujamos el de cincuenta bien aquí vamos una más una, dos y tres vámonos, vámonos, vámonos que se puede vamos sacamos cambiecito bien, buena no, en forma de escalera también estas chale como me cae mal que caigan así gente como me caen mal se ha atorado, ok, no hay problema y echamos la segunda doble moneda uy se alcanzó a subir esa pero tumbamos el billete de mil no, el de mil, dos mil, dos mil ahí viene, vámonos ahí está gente no que no quería salir, eh no que no quería salir nos llevamos el billete doble de mil o sea que ya nos llevamos los dos mil pesitos a la bestia llevamos esto gente pues bueno vamos a seguirle yo creo que ya del lado derecho ya no porque pues ya no hay nada a menos que sea para sacar cambio vamos a darle ahora del lado izquierdo ok, vamos bien estamos viendo muy bien aquí vamos una más tirando este cambio yo creo que la tortuga tumba al de mil, eh aquí vamos una, dos y tres vámonos uy, nada una más bien casi, casi, casi esta no quiso entrar por ejemplo gente esta la vamos a mandar del lado derecho y se atoró ah, que chafa vamos a agarrar poquitos unas monedas aquí vamos una, dos y tres va una más me espero ahora va doble, va doble no, que tontería se atoró una más vámonos a poner la tortuga no, no pongamos nada amigos pensé que si lo fumábamos aquí vamos una más a ver, me espero una, dos y vámonos uy el de mil ya viene ya viene para abajo ese de mil entonces le hay que tomar bien unas cuantas monedas esa no cuenta porque no cayó bien ese se atoró pero alcanzó a caer uy, alcanzó a caer perfecto vamos a darle una más una, dos y tres vámonos de este lado uy, no quiso caer en ninguno vamos a darle una más cerca una más una, dos y tres nada gente sigamos bien uy, ahí estás ahí está ya cayó ya va para abajo gente vámonos buena, buena, buena una más uy, se están atorando mucho una, dos y tres bien uy, pensé que ya bajaba este de 500 gente vamos al minuto 10 amigos apenas vamos a la mitad del video pero ya llevamos buenos premios vamos a seguirle esta no quiso entrar va para el lado derecho y empujamos por el medio no quieren dejarse estos de 50 y esa del medio nos decepcionó amigos vamos a darle una más nada, se subió ok, se atoró pero podemos no, pero espérame todavía ni siquiera pongo ah, bueno, está bien no me quejo no me quejo gente esta no quiso entrar vamos a la del lado derecho aquí vamos una, dos y tres vámonos ajá no se deja ya hay mucho cambio que se quiere caer ya no, nada no, nada qué es eso pues pues las monedas se hubieran caído despuesito y nos hubiéramos empujado ese de 500 ya vámonos una moneda doble bien no, es cierto que ah, tenían que caer así qué porquería hay que dejar que se acomoden porque si no todas las monedas que caigan ahí van a valer se van a quedar así como estas apiladas todas feas el problema es que no quieren acomodarse ah, ok estas rampitas no me quieren mucho digamos una más vámonos con esto ahí está las quitamos del medio gracias, gracias vamos con el de 500 y sacamos poquito más cambio excelente amigo volvamos súper bien aquí vamos una más buf por poquito no cae aquí viene ah, casi 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 una más bien con esta y en el de 1000 Ankara Messi Ankara Messi una más una más una más uy me espero me espero ahora buena va una doble vámonos uff vienen unas cuáduples para monedas para cambiecito y si eso hubiera caído bien gente favorzote no se hubiera hecho vamos a ver con esta ok, falta un empujoncito más yo creo que ya cae aquí viene necesitamos que caigan bien gente necesitamos que caigan justo ahí a ver vamos a darle y se atora bien vieron la doble ahora no, pero espérame moneda no me quiero es que miren ni siquiera tengo la mano en el monedero ok, que chafa es que ya ¿me puedo echarle o te va a sacar otra vez? no me diga máquina me cae tan mal al lado izquierdo uno más ahí está uy, están todas apiladas gente aquí vamos bien bien, con eso uy, pensé que ya callase de mil con esta gente creo que esta no va a pasar está muy brillante vamos a ver ah, no, sí pasó excelente es que normalmente las monedas brillantes no pasan por el lado izquierdo son las que he hecho en el lado derecho vamos a darle una más una, dos y tres vámonos uno más no viene uno más esta no entra ok ah, que chafo men y esta satora nos quedan nada más dos monedas más en el plato uy, ah chale, esa que pensé que se iba a caer bien esa cosa y esta no entra excelente vamos a con esta otra y todas cayeron en forma de escalera ay, que mal me caí esta máquina en serio y esta satora a ver si cayó ahorita no, quiso caer vamos a echarle de las monedas de abajo ¿vale? se nos está complicando ahora gente ya saben que siempre a mitad de juego se nos empieza a complicar aquí va uno más derecha ah, miren, ya cayó ok, va a caer más del lado derecho que el lado izquierdo todas se levantaron un horrible uy, casi caía todo ese cambio no te males gracias, gracias por no te males tanto vamos con el de mil el de mil ya viene ay, todavía le falta mucho a ese de mil amigos todavía le falta muchísimo a ese de mil vámonos va uno más una, dos y tres por aquí ya, con eso, ¿no? bien sacamos cambio perfecto uno más hasta ahí y al fin cayó y nos despedimos yo creo que nos vamos a despedir con este de cincuenta porque la siguiente parte se va a poner buena miren nada más todos los billetitos que tenemos listos para sacar aparte de que ya llevamos buena cantidad de billetes ganados el día de hoy ya llevamos este de cincuenta y miren en total llevamos esto sacamos tres en esta grabación eh, god god, god, god nos vemos en la siguiente parte amigos hasta la próxima chau